...y el día de hoy, el día de hoy, sí señor, está cumpliendo a Dios nuestra embajadora, la embajadora de la música regional mexicana, nuestra amiga Cintia Uriana. ¡Ah, sí! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Aciércate de una vez! ¡Te damos la bienvenida! ¡Ricardo Escobar Rezalabaza! ¡Está aquí! ¡Nos ha olvidado! ¡Nos ha olvidado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias compañeras! ¡Gracias! ¡Muchas gracias amigo! Me arranco con un hombre que es prominente en la música y en el mundo, es uno de los hombres más ricos del espectáculo, me refiero a Julio Iglesias. Díganse ustedes que es un hombre muy vanidoso, tiene dos cirugías en un alejón muy mal, pero vamos a ver el expediente secreto y ahorita les platícenos. ¡Muchas gracias! Oye, y siguiendo precisamente, bueno, felicidades, sí. ¡Muchas gracias! Siguiendo con esto de los cumpleaños, pues el fin de semana también se festejaron 80 años del nacimiento, pues de un superhéroe llamado Batman. Y bueno, pues me invita y de pronto va creciendo, de pronto Carmen y él se dan cuenta de que la ocupadora necesitaba una contra y se van a salir y puse la chamba para ellas sola. Para ellas sola. Oye, Monset, y por favor, de verdad, en esta parte de la hamburguesa. No, mira este quesito aquí así, pero ahorita vamos a ir montando nuestra hamburguesa. Y por cierto, al regreso del corte les voy a enseñar cómo limpiar perfectamente la lechuga y cómo reavivar esas que se están marchitando para obviamente poder tener... Para que siempre... Y es que así es, señores, agárrense, porque esta fábrica de sueños viene absolutamente con todo y justamente de la nueva versión de Cuna de Lobos. Ay, no, terrible. Hola a todos mis amigos de Cuéntamelo Ya, yo soy Karelia Herrera y en pocos minutitos vamos a estar compartiéndoles cuáles son las tendencias más importantes que debes tener en tu clóset para este 2020. Muy pendientes, aquí en Cuéntamelo Ya. ...rojo y cualquiera de sus tonalidades, entonces, ¿qué le pica a hacer este vestido zombie? Porque este mezcla un poco todas las... no todas, pero varias tendencias. Transparencias. Sí. Asimetrías. Sí. Arruchado. Sí. Hola amigos, yo, mi Urca, soy Alma de Ángel y te invito para que todos los lunes a las 11 nos veas, acompáñame porque te vas a morir de la risa. Gracias.